Bueno, hoy tenemos un vídeo con Scalem Force, se me olvidó decir una cosita y es que por favor os suscribáis al canal porque estamos a 9 suscriptores de llegar a los 1100 suscriptores. Además también si os podéis pasar por el canal de Scalem Force y suscribiros también estaría muy tocho. Dicho esto, muchas gracias a todos los que me apoyáis en todos los vídeos, suba Clash Royale, suba Brawl Stars, perdón, Clash Royale no subo pero soy un poco tonto, suba Fortnite, suba lo que suba como si suba un simulador de ser un basurero. Os da igual, esos chavales, esos, muchísimas gracias a todos, de verdad. Es decir, a los subs. Hombre, lo primero y más principal que se pasen por mi canal. ¿Que dónde estará? En la descripción, están ahí en la descripción. Y que, uff, yo creo que 30 likes. 30 likes. Está bien, ¿no? Es buena cifra. 30 likes, está bien. Yo creo que el vídeo lo merece. Que lleguemos a los... Mínimo. O sea, ya que has hecho el esporto, aparecerás aquí mínimo 30 likes. Lo mismo tú, ¿no? Claro. ¿Cuánto es mi canal? A ver, pues yo creo que, dado que tú tienes como 700 suscriptores más, 35... Sí, pero mi canal está el doble de muerto. Bueno, yo voy a decir 35 porque sé que mis suscriptores van a ir todos ahí a dar a like, porque confío en ellos. Yo lo veo. Ahí está. Ahí lo hemos dejado. Y bueno, ya depende de ellos que se comporten o no. Esta también estará también en el canal de Maríbalo. Exacto. O sea que también pues pasaros por ahí y os suscribís por ahí también. Dejar un like a ver si llegamos a esos 30 que ha dicho. Ahí está. Y yo lo veo, ¿eh? Yo también lo veo. Perfectísimo. Pues nada, chavales. Espero que os haya gustado el vídeo. Y hasta la próxima. Adiós. Y os veo, ¿qué pasa, gente? No ha entrado, pero voy a estar guapo. En el mío sí que ha entrado. Tú y Vecino. En el mío no. Justo lo he cortado. A ver si supero el récord anterior. Bueno, el récord no grabado. ¿Qué jamás aparecerá en YouTube? Qué vacío, tío. Durante un viaje en ferry recibes un SMS. Pásalo bomba, Dr. Tint. En fin, que sí, hay que hacer torre. Perfectísimo. Vale. Voy a proceder a retirar los tornillos. Hola, bomba las naranjas. Ah, sí me gusta, compañero. ¿Cómo es? Es naranja. El explosivo pone C5, H8, N4, 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 vale, y O12. O12. Vale. Es, te voy a decir ahora mismo, que el componente principal es el Pent. Pent. Y es Semtex. Ah, como la tuya antes, ¿no? Sí, creo que sí. Vale, y tengo lo de cables, lo del morse y lo de las luces. Perfectísimo. ¿Empezamos por cable? Venga. Cable, dime, ¿cuántos cables hay? Dispongo de cuatro cables. ¿Cuatro cables? Dos azules, uno verde y uno rojo. Cuatro cables, dos de ellos azules. Vale. Pulsa más en el cable azul de la derecha. Cable azul de la derecha, azul. Vale, sí. Y menos en el cable azul de la izquierda. Vale. Hecho. Y ahora, córtalos todos. Todos. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No. O sí. A ver. No me ha salido nada verde. No sé si es que no tienes... Salir. A ver, ¿los he cortado todos? Ah, no, se ha quedado uno sin cortar. Vale, vale. Vale, ya está, ya está. Vale, perfecto. Eh, segundo, ¿qué hacemos? Vamos a ver los colorcitos y luego ya el morse quema tú. Vale, luego el morse calchongo. Luis Pasteur. Vale, pues dime, científico. Luis Pasteur. Luis Pasteur y... Eh, Alfa. Y Alfa. Pues dos amarillos y dos rojos. Los que me dé la gana. Sí, supongo que sí. Vale, sí, se ha abierto. Ahora hay una puerta marrón. Una puerta marrón, vale. Y esta, una B extraña así que te va un poco para abajo. Pi. Sí. Y. O. Este... ¿Hay una U también? Una U. Algo parecido a una U. Vale, pues pulsa. La B. Sí. La O. Sí. Y la U. Vale, se ha abierto, se ha abierto. Perfecto. Y ahora el código de cuatro dígitos. Vale, la fecha de la muerte del científico que era Luis Pasteur. 1895. 1895. 1895 lo has dicho. Sí. Vamos. Uy, Gareth. Ojo, eh. Siete gritos quedan. Oh, hombre. Cazamos raco, eh. Se viene. Vale, me voy al alfabeto muerte y me voy diciendo. Va. Último sector. Vale, el primero, dos rayas, un punto, otra raya. O sea, raya, raya, punto, raya. Vale, una Q. Una Q que es... ¿Dónde está la Q? La Q que es una Q hasta acá. No lo veo. Estoy ciquísimo. Me suena que estaba por abajo. Porque antes me ha salido a mí. Vale, el 8S todo raro con el palito por arriba y el S por abajo. Sí, lo tengo. Vale, siguiente. Raya, 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 raya. Cinco rayas. Vale, un cero. Un cero. Pero un cero... Un cero es como una D y una B juntas. O sea, que un cero pero con dos rayas en cada lado. ¿Cómo, cómo? No, 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 no. Que es un cero. En plan, el... Raya, 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 raya. Cinco rayas significa que es un cero. Y luego el símbolo musical es una D y una B. Vale, sí, lo tengo. Creo que es esto, sí. Y después... Vale. Punto, raya, raya. Punto, raya, raya. Una W. Que es... La W es... Es como una S con una raya en medio y dos puntos. ¿La S está como doblada? Una S volcada, sí. Una raya en medio y dos puntos. Ahí dale. ¿Lo tienes? Vale. Siguiente. Punto, raya, raya, punto. ¿Cómo, cómo? Punto, raya, raya, punto. Punto, raya, raya, punto. Una P. Una P que es... Madre mía. Es como una raya gorda, una raya fina y como un 3 al revés. Sí. No, y como un 3. Sí, la cabía mucho. Raya gorda, raya. Vale, sí, la tengo. ¿La tienes? Sí. Vale, siguiente. Ah, o sea, dos puntos. Dos puntos que es... ¿Dónde está? Una I. Que este creo que es... Sí, el hashtag con una raya medio. O sea, tres rayas y dos verticales, dos horizontales. Se ha abierto. Uy, Gareth, a falta de cuatro minutazos. ¿Ya está hecho? Sí. Le da tiempo a darme un maldito. ¿Se ha abierto ya? ¿Eh? ¿Se ha abierto ya? Sí. Ahora me ha salido la noticia. Oh, Gigi, Gigi. Oh, mamá. ¿Dónde sale cuánto tiempo ha tardado? Héroe por accidente. Eh, después de la noticia. A ver. Perfecto. Oh, mamá. Vale, el artículo completo me has dicho que te llevaba a internet, ¿no? O sea, ¿qué ha pasado? Sí. O sea, no entré. A ver, al juego, la verdad. Expresa tu opinión y desbloquea dos nuevos módulos de bombas. Vale, nuevo récord, 5.31. ¿Cuál era el de antes? Uh, 8.04, creo. Hostia. A ver si con las nuevas bombas es más chungo o algo. Oh, mamá. Pues nada. Más que batido, ¿eh? Sí. Los salvaderos de YouTube. No hemos vacunizado el récord interior. A un punto. Es decir, que esperaba que el juego fuese un poco más difícil. Sí. Realmente, para mentes privilegiadas como nosotros, esto se nos hace muy fácil. Esto es facilito, facilito. Esto es easy. Esto es así. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!